Requisitos para prueba de embarazo de sangre en México Uno de los principales requisitos para prueba de embarazo de sangre en México deberás haber tenido los síntomas característicos del embarazo, es decir, mareos, náuseas, vómitos, antojos extraños, cansancio, sueño constante, falta de apetito, entre otros. Tener de 10 a 15 días de retraso en el periodo No estar actualmente menstruando Esta condición no es exactamente un requisito, ya que existen casos de mujeres que tienen la menstruación estando embarazadas, pero es importante saber que son un porcentaje muy bajo. Por lo tanto, espera a dejar de sangrar y ve inmediatamente al médico y cumple sus recomendaciones. ¿Qué es un examen de embarazo y qué tipos hay? El examen de embarazo en sangre es un examen que se realizan todas las mujeres que tienen una sospecha de estar en gestación. Dicha prueba consiste en la extracción de sangre y el análisis de la misma, así se puede detectar la presencia de hormonas que indiquen si está embarazada o no. Existen diferentes tipos de exámenes para saber si hay embarazo. Principalmente, hay dos análisis de sangre durante la sospecha de embarazo y son las siguientes. La prueba cualitativa para determinar la presencia de HCG. El análisis de sangre cuantitativo para calcular el nivel de concentración de HCG en la sangre. Prueba cuantitativa de beta-HCG. La prueba cuantitativa de beta-HCG es la encargada de calcular la cantidad exacta de HCG presente en la sangre. Esta prueba es capaz de descubrir los niveles muy bajos de HCG. La prueba cuantitativa de beta-HCG también es realizada para rastrear problemas durante el embarazo. La prueba cualitativa de HCG es la encargada de determinar la presencia de HCG en el torrente sanguíneo. Esta prueba es realizada generalmente dentro de los 10 días de un periodo perdido. ¿Qué documentos son necesarios para realizarte una prueba de embarazo en México? Otro de los requisitos para prueba de embarazo de sangre en México es que necesitarás los siguientes documentos. Si eres extranjera, deberás llevar contigo un documento que pruebe que estás legalmente en el país. Identificación personal o el RFC. Antes de continuar, no olvides darle like al video si te está gustando y suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. Existen algunas recomendaciones que resultan importantes poder cumplir. Es para asegurar que la futura mamá se encuentre bien antes y luego del examen de sangre. A continuación, te contamos de qué se trata. Lleva contigo algo dulce. Esto ayuda a subir los niveles de azúcar una vez que te practiques el examen. Es muy importante y fundamental que vayas acompañada, en especial si eres una persona nerviosa, ya que la extracción de sangre puede ser causa de desmayos en algunas personas. Desayuna antes de ir, no es un requisito fundamental ir a hacerse el examen en ayunas, así que es recomendable que te alimentes antes de hacértelo, esto evita posibles descompensaciones. Existen varias ventajas de la prueba de embarazo en sangre por sobre las pruebas caseras. Por un lado, las pruebas de orina dan un resultado poco certero, mientras que la prueba de sangre da resultados cualitativos y exactos. Las pruebas en serie realizadas por el médico monitorean la salud durante la gestación. En la mayoría de los casos, es un embarazo saludable cuando el nivel de HCG se duplica cada 48 horas. En caso de cualquier tipo de alteración, el médico es capaz de prescribir más pruebas para determinar la salud del embarazo. De hecho, si el nivel de HCG es extremadamente alto, hay sospecha de embarazos múltiples. Las pruebas de embarazo casero, como las de orina, tienden a dar una precisión en el resultado de un 97%. Por otro lado, la prueba de embarazo en sangre ofrece un resultado preciso. Una prueba de embarazo realizada en el hogar nunca es del todo confiable, ya que pueden inculcar falsas esperanzas a la mujer o incluso, pueden descartar un embarazo positivo y con ello lograr un grave descuido en la gestación. Razones por la cual hacerte un examen de sangre y no uno casero. En muchos casos, hay mujeres que son sometidas a un tratamiento de fertilidad, que aún no estando embarazadas, han tenido pruebas positivas de embarazo en orina. Esto sucede debido a los niveles inyectados de hormonas HCG en su torrente sanguíneo. Luego, cuando se someten a la prueba de embarazo de sangre, descubren el resultado real y se sienten muy decepcionadas. Por ello, las mujeres que se encuentran realmente embarazadas, a veces y sin saberlo, descuidan mucho su embarazado, ya que la prueba de orina no ha dado información certera sobre su gestación. Esto también puede causar abortos involuntarios y no deseados, ya que la mujer no es consciente de su embarazo y, por lo tanto, no se cuida de manera adecuada luego de la concepción. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.